¿Qué es la cooperativa? Cuando hacía los cursos de cooperativismo en mi época de funcionaria en ese área, siempre decía que cuando uno arma una cooperativa es como formar un matrimonio y pasan esas cosas que se unen con objetivos comunes, con entusiasmo, pero en el camino siempre hay dificultades que hay que atravesar. Por eso cumplir 50 años no es poca cosa y para mí es un halago poder acompañarlos a todos en esta ocasión tan especial y en una cooperativa que ha sido motor de desarrollo de un pueblo, de una ciudad. Así es que felicidades y espero que sigan haciendo todos estos programas de desarrollo y contribuyendo a que los vecinos vivan mejor. Felicidades. Yo a Lorena la conozco hace poco. Hemos tenido algunas charlas por mi profesión como periodista y nos ha dado un acompañamiento importantísimo. Yo anunciaba hace unos días atrás que el INAE nos ha aprobado un proyecto por la compra de una camioneta 0 kilómetro 4x4. Le pedimos a Lorena en su condición de integrante de la Comisión de Cooperativas del Consejo de la Nación que nos dé una mano y los frutos gracias a Lorena y a otras personas que han apoyado y nos han tirado buenas ondas y han apoyado esto en el INAE, el subsidio se salió. Así que gracias Lorena, no te lo había dicho antes, pero aprovecho la oportunidad para agradecer.